Hola chicos de Youtube, como están ustedes en este día? Espero que estén muy bien Y el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal Bueno, me dirán Cristian, pero no ha subido videos hace tiempo Si lo sé, lo sé, pero vamos a traer nuevos videos para el canal Sé que tenía un poquito abandonado el canal, pero vamos a empezar a subir los videos Y quiero hacerlo de una manera sencilla Vamos a empezar a jugar SWAT 4, sé que ustedes lo han escuchado Sé que muchos ya lo han jugado Es un juego un poco antiguo, pero vamos a empezar a jugar partidas Pero en el día de hoy estoy acompañado de dos compañeros, dos amigos Que me van a acompañar en esta misión y vamos a ver cómo nos va Entonces estamos preparados y aquí se los voy a presentar a Juan y a Brian Salud bien chicos Hola Vamos a armarnos bien Esta misión no es tan compleja, pero vamos a tratar de hacerla de la mejor manera Entonces, vamos a alistarnos bien a ver ¿Están listos muchachos? Eh, espera que aquí sí necesitamos esta Bueno, aquí las balas no necesitamos tan fuertes Así no en cheleto Listo ya, sí, listo Bueno Listo ya también Listo Entonces que empiece la acción Te voy a poner al código 3 del puesto de banda de la calle Gris ¡Suscríbete al canal! Vamos, vamos, vamos No veo a nadie, pero, ah no, sí, ahí viene uno al fondo ¿Tiramos gas o engala? Ahí viene, va a abrir, va a abrir, va a abrir Espere, espere, espere ¿Listo? Entremos Está despejado Ah no, aquí está Ahí se eleve el arma Uy, salieron dos corriendo para allá Voy a revisar aquí, ¿Listo? Yo cubro aquí Listo Bueno, pues está el pasillo Así que no se ve nadie No se ve nadie por el momento Por el momento Bueno, les despedemos los baños de ahí Voy a ver, quiero que me traiga Ok Ya por los espejos, ya por los espejos A ver, miramos esta puerta En esta puerta se veba así, pero pues no sé Vea el espejo, vea el espejo a ver cómo A ver qué punto lo ve ¿No vean ahí? Esta se veba así, pero pues no sé Vamos a la, a la, a la derecha, a la izquierda ¿Tiramos algo? Pues, miremos a él Espero que no sea demasiado tarde Levanta las manos y tírate al suelo Al suelo Me siento como en un programa de policías Después de un programa de policías Esto es la vía real Esto es la vía real Esto no es un juego, señor Esto no es un juego, señor Listo Despejamos la parte de abajo ¿Vo a ir por allá? Si, podría ser y 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 ya pusieron la cuña arriba? ya la estoy colocando listo colocado ahí no hay nadie había uno pero el de era una mujer bueno despejemos el parque aero el parque aero y el parque aero bueno hay que tener cuidado listo listo cuidado por aquí está la puerta abierta alguien tuvo que haber salido voy a cerrarla listo voy a ver si me van por ahí pero yo creo que lo más seguro es que va a tocar tirar algo si pero si pusiera lo activa no se tal vez entonces a la izquierda no veo a nadie y a la derecha al fondo no se porque están los carros y no me dejan ver hay que tener más tía como por la derecha porque por la izquierda no ve a nadie pero pues es mejor tirar como una granada o algo listo bueno yo tiro hacia la derecha listo tengo una bengala usted hacia que lado? derecha yo hacia la izquierda listo uno dos tres pasé siga siga usted usted primero que cordial ese si bueno despejado a la izquierda aquí no hay nada la derecha la derecha creo que también derecha despejada también no hay nada ni nadie que no está como complicación yo pero yo estoy aquí al suelo que es pesante frío bueno ahora sigue una de las partes más difíciles vaya arriba la vez está ahí reagrupaos preparaos para avanzar mirad quién hay porque es que no se a mí me acuñen listo voy a ver acá bueno aquí hay tres pasillos pero toca tener cuidado a la derecha y al fondo a la izquierda al fondo hay uno pero no alcanzo a identificar si es un civil o si es un enemigo y a la derecha hay otro pasillo entonces no no se muy bien entonces entramos por acá con sigilo porque con se porque no está bien sigilosamente vamos si, si, si exacto eso si, eso hola ah, mentira ya listo, enserio 1, 2, 3, ya entró, entró, entró si estoy herido pero también me disparó ya un momento ya un momento tengo un civil herido equipo de asalto a con policía no soy uno de los delincuentes manos arriba al suelo manos arriba al suelo manos arriba al suelo en estos cuartos hay que tener cuidado 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 por aquí listo listo tiramos una bomba de humo o algo no, creo que esta zona por lo general está libre por lo que si, seguro seguro como es que aquí hay uno aquí hay uno hay que pasar me salió en una munición de skype creo corte aquí equipo de asalto tenemos a un sospechoso muerto coge atrás ostras lo dice tú tranquilo que yo te respaldo lo reportamos equipo de asalto a con tenemos a un sospechoso muerto cuando me dice allá detrás y yo y yo lo rambo lo rambo lo rambo esto aquí está despejado aquí no hay nadie listo ya está vamos ahora si la parte de arriba listo muchachos bueno mi pez es el que está bien yo ahí arrastrando mi pie ¿como? mi peo a la cabeza yo ahí arrastrando mi pie antes también estuve herido me disparó en el pecho si no, pero en el pecho no es nada yo que tengo herido a una pierna no, mi peo a la cabeza chingu papas que me voy a la cabeza yo voy más herido que ustedes es que me salieron así en una esquina ahí que no muere ya murió y a la derecha hay otro pasillo cuidado tengo el pecho hay el hay uno pero no se asume un rayo no se asume va bien ahora ya la mate ya la mate esta lleno eso listo tiramos algo acorte remate policía ir hacia el suelo ya manos arriba di pitzi con la medio cuerpo herido equipo ya se asalto a contra tenemos a la izquierda No hay gana podemos chutar, ¿no? Comprendido, esperando más información. Ya reportaron todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Muy bien. Aquí, al lado de la puerta, al lado de la puerta. ¿Qué? ¿Por qué me disparas? ¿Quién? ¿Me disparó Brian? No, yo no quiero ir. No tenemos miedo. Ahí está, ahí está. Voy a intentar terminarla. No. Uy, pero es que aquí había enviado esa. ¿Qué pasa? Parece una guapa eso. No. No me hayanido. Levanta las manos y tírate al suelo. ¿Tiene la...? No. No. Número en la cárcel No. Ahí no mire, la primera sí mire y estaba al este. Ah, bueno, ya voy a mire. ¡Hertshot, ¡Hertshot, Hertshot! ¡Hertshot! 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 ¿Yo? ¡Hertshot! 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 Vamos a hacer una canción. ¡Hertshot! Bueno, me falta la última habitación. Vamos a ver cómo me va. Está cerca del este. O sea, lo último que vi estaba cerca de la puerta. ¿Me dicen que hay uno aquí? Sí, ahí hay uno, seguro. ¿Seguro? No dice más, pero hay uno seguro, por lo menos. ¡Cien por ciento! ¡Ah! A ver... ¡Ay! Está aquí en toda la... Bueno, esperamos a ver. Yo le dije. No me hacen caso. Uy, no tengo ni una sola granada. Le tocó a lo... Pero qué pasa. Seis horas después. ¡Uff! Aquí vamos. Voy a recargar. ¿Quiere...? ¿Algo primaria o secundaria? Primaria. Ah, sí, sí, vamos a ver. Tom, Tom. ¡Bien! Falta alguien. ¡Cien! ¡Levanta las manos! ¡No hice nada! ¡Niiii! ¡Ay! Me falta alguien. ¡Solo quiero seguirlo! ¡Corre! ¡Ya sé quién falta! Ya sé quién falta. Ya sé quién falta. ¡Cot! Aquí equipo de asalto. ¡Sorpeñosos! Recuerda que te va a faltar rescatar a los miles. ¡Sí! Sí. mil años más tarde vamos cristian no se puede vamos cristian corra corra vamos trescientos cuarenta y seis minutos más tarde bueno este es el que como que no había uno al fondo al fondo cristiano fue el que es por el mundo no fue felipe sí pero no hay nadie 3 y 28 de la madrugada se volvió porque existen a mírela mira la cara por fin lo hemos encontrado esto muchachos lo hemos logrado bien un poco herido arrastrando mi pierna mis compañeros muertos pero logramos espero que les haya gustado el vídeo y nos despedimos adiós i